La Virgen va caminando, caminito va, caminando hacia Belén, como el camino es al largo que tiene que andar. Al niño le ha dado sed, no pidas bien mío, agua de beber, que tuve al arroyo y la suele traer. Baja limón de natal y baja pascual, a joder romero y miel, romero y miel. A joder romero y miel, que antes que la noche viva, a pascual, quiero llegar a Belén, romero y miel, quiero llegar a Belén. Con tan compasiva te los queremos cantar, al niño que ya ha nacido. Los pastores más pequeños le vienen a dos, las flores que has recogido. No cantes muy alto que ya está dormido, los ángeles velan su sueño tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!